Buenos Aires ocupa el puesto número 14 entre las 50 ciudades más lindas del mundo de acuerdo a la calificación de los viajeros y lectores de la revista especializada Condé Nast Traveler. París, Doha y Ámsterdam quedaron en los tres primeros lugares. Buenos Aires solo fue superada por San Miguel de Allende en México y La Habana, Cuba a nivel regional. Nuestra corresponsal Carolina Callazo nos trae los detalles. Buenos Aires quedó primera en Sudamérica y ocupó el décimo cuarto lugar a nivel internacional. Los viajeros evaluaron la arquitectura, arte y cultura, transporte público, restaurantes, seguridad y paisajes de las distintas ciudades. Y creo que esto ratifica que Buenos Aires, en un mundo que cada vez es más competitivo de destinos turísticos, porque el hecho de que el turismo aumente más que el promedio a nivel mundial es una oportunidad, pero también es un desafío enorme porque somos muchísimos los destinos turísticos compitiendo por esa masa extra de turistas. Creo que esto es una muy buena señal. Esta urbe invita a explorar distintos estilos arquitectónicos desde las mansiones neoclásicas hasta los brillantes colores del barrio La Boca. Edificios emblemáticos como el Teatro Colón o el Cementerio La Recoleta son una parada obligada para muchos curiosos. Y lo primero que me llamó la atención cuando entré acá fue, miro para arriba, los edificios y eso, es precioso. Paseamos por la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Catedral, Caminito, Teatro Colón. Adoramos la ciudad, es muy bonita, es muy limpia, es encantadora. Es una ciudad muy tranquila de andar, caminar, la arquitectura es muy rica, muy bonita, de poder mirar, pasear por la ciudad. La mayoría llega de Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Perú e Italia. Los visitantes gastan en promedio 900 dólares por estadía en esta ciudad que tiene muchas ofertas. ¿Y qué hace que tengamos esa diversidad en el rock, en el tango, en la música electrónica, en la ópera, en la lírica? Al mismo tiempo, teatro independiente, teatro en la calle Corrientes, que está renovada y está revitalizada, en donde las marquesinas vuelven a brillar con obras del teatro, de espectáculos, digamos, de mayor producción. La gastronomía, que de vuelta es una de las grandes novedades en los últimos, yo diría, 6, 7 años, no más, donde se está reinventando la gastronomía latinoamericana con las técnicas de la última vanguardia española y eso está generando una diversidad y calidad de gastronomía que no está, que es rara en el mundo y donde Buenos Aires claramente es epicentro. El año pasado, la capital argentina recibió 2.700.000 turistas internacionales y 5 millones nacionales. Tiene una oferta gastronómica muy rica, tiene muchos lugares, hotelera también muy chévere y tiene también muchos lugares para ir a descansar, como los parques son súper grandes, súper bonitos. Y me gusta la gente, me gusta recorrer, me gusta el estilo, es como, no sé, me siento súper bien acá. El turismo ha crecido de la mano de una mayor conectividad aérea, extensión impositiva en los hoteles y facilidad en la obtención de visas. Es una industria que deja en Buenos Aires unos 3.000 millones de dólares anuales. Para millones de turistas, América Latina sigue siendo un destino por descubrir. Solo recibe el 2,5% del total del turismo internacional. Sin dudas, esta capital es un buen lugar para empezar. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.